Les tengo disponible para la venta esta propiedad, señores, que tiene 6,152 metros cuadrados. Ojo a esto, venta directa con su propietario. Escuchen muy bien, es una propiedad, como dije, de 6,152 metros cuadrados, que es ideal para aquella persona que está buscando un lote de terreno, donde construirse su casa, donde construirse su cabaña, donde hacer su minifinca. Entonces, ahí tienen esta propiedad toda plana, que la pueden aprovechar muy bien, porque todo es plano, pueden aprovechar esto para agricultura, para los que ustedes necesiten. Quiero mostrarles, por ejemplo, que aquí el vecino del frente tiene cultivo de maíz, de plátano, y se da muy bien la comida acá. Observen un poco más. Al fondo está el cultivo de plátano, entonces es muy bueno. Acá la tierra es muy fértil para que ustedes, de pronto el que necesite, comprase su parcelita y acá cultivar sus alimentos, hacer su casita. Esto es como un caserío acá, donde bien, pues obviamente más familias, no van a estar lejos. Escuchen muy bien la ubicación. Está ubicada a media hora de la ciudad de Yopalca, Sanare, a media hora del área urbana. Tenemos aquí, inclusive, casi dos accesos. Tenemos un acceso aquí por la vía de la Fuerza Aérea para abajo, para que lo tengan en cuenta. Esto es la vereda, el picón, el paraje, el arenal. Unos dicen vereda, el arenal. Bueno, paraje, el arenal. Entonces, para las personas que son locales de acá, tengan en cuenta eso. Ojo al precio, ojo al precio. Sus propietarios están pidiendo 60 millones de pesos. Que si es negociable, señores, márquenle directamente ahí ese número que aparece en pantalla al propietario y negocie usted directamente con él. Que si tiene escritura, sí, señor, tiene escritura. Entonces, ahí está, como dije, aquí en un paraje muy bueno, para que ustedes puedan hacer su casita, sencillamente eso. Aquí tienen disponibilidad de servicios y todo el cuento. Entonces, ahí está, señores, ese buen terreno para que ustedes lo aprovechen. ¡Suscríbete al canal!